Hola, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, teacher. Sí, teacher. Ok, teacher. Hola, buenas noches a todos. Gracias por contestarme, ¿verdad? De verdad, disculpate el caso. Hay cosas que se están saliendo ya fuera de mi control, ¿verdad? Y en esta situación, pues parte es una cuestión de los horarios. Y me ha costado regresarme el día de hoy a casa, ¿verdad? Así que ahí las disculpas. Esta noche, solamente para hacerles saber, ¿verdad? Esta noche nos vamos a retirar exactamente a las 10, porque siempre yo les voy a respetar eso. De igual manera, yo voy a quedar acá dentro de la conferencia esperando nada más que realmente se cumplan las dos horas, ¿verdad? Para no afectar a nadie ni con el 101 ni nada de eso. Entonces, el día de hoy nos vamos a retirar a las 10 de la noche para completar exactamente, pues, yo las dos horas y de igual manera los 15 minutos que tengo de atraso, ¿verdad? Porque yo acá tengo ya 15 minutos de atraso. Con la cámara me van a disculpar el día de hoy. Voy a intentar compartirla a mediados de la clase para que ustedes puedan ver por ahí, ¿verdad? Sí que venía un poco agitado, ¿verdad? Porque ya venía prácticamente corriendo por esta situación y por eso les puse ahí que ya iba a estar con ustedes, pero que sí iba a entrar. Así que vamos a continuar con lo que tenemos planeado para el día de hoy. En el caso de esta unidad, saben que el común denominador es el presente continuo, ¿verdad? Y lo que estábamos viendo era, pues, presente continuo versus lo que era el presente simple. De lo que discutimos el día de ayer, qué tan cómodos ustedes se sienten, ¿no? Cómo están, ¿está todo bien, no? De lo que estuvimos viendo ayer, de los ejercicios y demás. Yo, ¿todo bien, tichero? ¿Todo bien? Ok. Bueno, acá está, ¿verdad? Para el día de hoy, siempre expresar obligaciones o needs at the workplace. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, lo que vamos a estar trabajando. En este caso, de igual manera, nos piden de nueva cuenta que utilicemos el presente continuo. Antes de dar paso a lo que vamos a hacer el día de hoy, estábamos discutiendo también el día de ayer con Mauricio, el compañero, que nos quedamos en la sesión 101, que hay una manera de identificar lo que es el presente simple más lo que es el presente continuo, ¿verdad? Y una de esas tantas maneras de identificarlo es viendo qué marcadores de tiempo nosotros tenemos. Nosotros lo discutíamos, pues, el día de ayer también veíamos algo parecido y decíamos que hay marcadores de tiempo dentro de cada uno de ellos. Por ejemplo, uno de los marcadores de tiempo o de los más conocidos dentro del presente continuo, tenemos en este que sería at the moment o en este momento, ¿verdad? Now, que también se completa en este caso, ¿verdad? Con otro marcador de tiempo, que es right now, ¿verdad? Que es el right now. Y también tenemos, pues, lo que es... Ok, permítame un segundo. Gracias, Dilsia, muy amable. Bueno, tenemos acá también, ¿verdad? Les decía que es otro marcador de tiempo, es esta palabra, right now, para el presente continuo. Y tenemos también today, ¿verdad? Que se considera el presente continuo. Esos marcadores de tiempo donde ustedes vean esas palabras, eso nos quiere decir que ahí va a haber o ahí hay presente continuo, ¿verdad? Ese tiempo es el que se va a hacer presente durante todo el uso de ese marcador de tiempo, ¿verdad? ¿Tienen ustedes alguna pregunta, duda, comentario? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No. No, ok. Luego tenemos en este caso otros que son dentro del presente continuo, también en el presente simple. Regálenme un momento. Y aquí tenemos. Permítanme un segundo, les quiero poner algo. Les voy a dejar de compartir por acá. Regálenme un segundo. Para que ustedes tengan una mejor perspectiva de lo que realmente yo deseo que ustedes vean. Permítanme. No se ve como que viene tormenta por donde ustedes viven, estimados. ¿O sí se ve así? No, por ti no, bien, gracias a Dios. Aquí empezó a relampallar hace quizás como unos minutos que yo venía viviendo en el camino y se estaba tronando. Incluso mi madre me dijo, y quiero bajar y regresar porque ya está tronando. Bien extraño. Se puso una negruda bien rara, la verdad. Vamos a ver, entonces, aquí lo vamos a poner. Por este lado del planeta ya llovió. Ya llovió, pero donde se está. ¡Wow! Eso es increíble. Ah, pues ya va a caer por otros lados, pero de qué lado del planeta está usted. Zona norte. Zona norte, ok. Whatsapp. Whatsapp. Aquí, aquí calor está haciendo ahorita. Calor está haciendo ahorita ahí donde se vive, qué terrible. Miren, yo siento calor quizás porque venía agitado. Y quizás porque de alguna manera quizás me estoy irritando por lo que. Ahí está relampagueando y tronando. Pues acá, acá lo mismo de lo que yo venía caminando. Y espero que no me vaya a dar grito porque lo que discutíamos ayer, verdad. Entonces, esa gripe ya es bastante terrible y demasiado, demasiado, demasiado. Entonces, we got time expressions, ¿verdad? Y aquí tenemos las expresiones de tiempo, lo que yo les comentaba. Presente simple y presente continuo, ¿verdad? Entonces, so, in the simple present or in the present simple, right, you might go ahead and name it like that, present simple as well. So, as you can see here, you have usually, always, often, etc. These ones are our adverse frequency. As well, we have these ones that are every day, week, etc., right? In the morning, spring, on Mondays, Monday morning, at the weekend, at nine, etc., right? Once, twice, three times, etc., a week, day, etc. So, those ones that indicate as basically the frequency of something are going to be expressions or time expressions from the simple present, right? So, if there is any word that indicates to you that something is repeated more than one time during a period of time, you are going to consider it as a simple present. Why? The only reason is because this one, it will be considered as a habit, right? As a habit or as a routine that you might have. Y aquí tenemos las expresiones de tiempo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en las expresiones de tiempo nosotros tenemos la frecuencia con que tanto se repite una actividad, ¿verdad? Ese es el común denominador, la frecuencia de una actividad, lo cual pues nos quiere decir que eso se repite, ¿cuántas veces se repite, verdad? Dentro de un periodo de tiempo. Entonces, para identificar el presente simple, ¿verdad? Si nos vamos un poquito más abajo, veamos acá. Veamos acá, veamos acá. Por ejemplo, esta, la número 23. ¿Qué dirían ustedes que es? Presente simple o presente continuo, basado no solo en su estructura, sino que porque ahí, después del sujeto, hay algo. ¿Qué dirían ustedes que es? La número 23. Simple present. Es simple present. ¿Por qué razón? Porque es una actividad que hace todos los días, diario. No. No. Mm-hmm. Si la actividad que hace todos los días, es un hábit. Exactamente, ¿verdad? ¿Qué nos da una indicación ahí? ¿Cuál es el nombre de esta palabra? ¿Cómo se llama? Es un adverbio de frecuencia. Exactamente. Es un adverbio de frecuencia, ¿verdad? Lo que nosotros estuvimos viendo, todos esos nos indican cuántas veces una acción se repite en un periodo de tiempo. Llámese este periodo de tiempo largo, corto, mediano, ¿verdad? Puede ser el que usted quiera, pero en realidad acá lo que nos interesa es que la acción se repite, ¿verdad? No en realidad cuántas veces, porque no está moviendo directamente al adverbio de frecuencia, sino que sabemos que con el adverbio de frecuencia se repite. Entonces, si se repite, se puede considerar un hábito o una rutina que esta persona tiene. Y si es así, se considera presente simple. No sé si me explico. ¿Dónde estoy yo? Sí. Bueno, acá, ¿verdad? Como que lo importante no es cuántas veces se repite, sino que solamente que se repite para poder identificar el tiempo, ¿verdad? En el que vamos a hablar. Luego tenemos las time expressions para el presente continuo o el presente progresivo, ¿verdad? Que es la manera en la que yo lo llamo. Now, tenemos now, at the moment, ¿verdad? Today, these days, this week, this year. Tonight, tomorrow, como pueden ver, incluimos el tomorrow porque se utiliza también para lo que es oraciones en las cuales podemos hablar de los fixed plans, ¿verdad? De lo que decíamos con un significado al futuro. Next week, year, etc. Entonces, si tenemos una significación al futuro, si tenemos estas marcadores de tiempo, podemos utilizar el presente continuo. Los más comunes son este, at the moment, today, these days, or this day, this week, this year. Son los que ustedes van a ver más tangibles. Por ejemplo, acá, veamos acá. Veamos acá, ¿cuál, cuál, 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 cuál. La número 15, ¿qué dicen ustedes de la número 15? Es continuo, entonces, ¿cómo iría la oración? Es listening. Es listening. Es listening. Es listening. Es listening, but music at the moment. Eso está pasando en este momento. Es la número 17, ¿cómo sería? No, it's, it's raining. It's? It's not raining. It's not raining. Ok. It's not raining. Muy bien, buen trabajo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas para poder identificar en realidad de cuál yo estoy hablando, se puede hacer de esa manera. Con el presente continuo, ¿verdad? Sí, yo quiero ver si estoy hablando en continuo o en presente. ¿Estamos bien hasta ahí? Yep. Yes, that's right. Ok. Entonces, hoy sí estamos un poco más claros, ¿verdad? Yes. Awesome, Jim. Entonces, qué bueno. Let's see. If I got a little bit of time, we are going to go and do this reading, right? This is a reading comprehension, but it was for yesterday's class. So, I'll try to cover it today so you can do the exercise. But, in the meantime, today is the 12th. And, as well, we are going to continue, right, with Present Progressive. That is the same that we've been studying. And I have these questions for you. What events are taking place at your workplace these days? What are these events taking place? Where and who is organizing them? This one, you answered it yesterday. So, you already have the answer. If I'm not mistaken. So, we have these two more, right? Where are these events taking place? And who is organizing them? And this is ¿qué es lo que vamos a hacer? Please, we are going to go and do the exercise in trios or in pairs. So, you are going to answer the questions with a partner. And, as well, you are going to give those answers to your partner, right? Or the person that is going to be working with you. Alguien que tenga problemas con el micrófono o que esté experimentando algún inconveniente, si es que lo hay, por favor, dígamelo acá en el chat o levante la manita con el emoji, ¿verdad? Y así, pues, vamos a ver. De los que no me hayan avisado aún, ¿verdad? ¿Nadie más? Ok, entonces, solo les mando la picture a su grupo y les pongo lo que es. Ok, gracias a los que levantaron la mano, les pongo a los grupos ahorita. Ok, gracias por ponerlo ahí. Ok, regálenme cinco segunditos ahorita los. Ahorita los estoy organizando. Espero que no vayan a tener muchos problemas con lo que es la conexión, ¿verdad? Porque está mala, 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 mala. Ok. Vale, dos minutos más. Ah, aquí. Ok. Permítanme que esto de estarlos por acá moviendo, está un poquito complicado. And there we go. I guess we are ready. So the rooms are open. Some of you are in trios, right? Algunos no van a poder compartir su audio, en el caso de Emilia y Tania, y también lo que es Dilsia, ¿verdad? Ella no va a poder compartir, así que los compañeros que estén con esas tres personas ya antes mencionadas, ellos los van a escuchar. Sí, sí, sí puedo participar en el grupo, lo único que estoy es que no estoy adecuadamente, sino que estoy recostada, pero sí puedo participar en el grupo. Por eso es que tengo la cámara apagada, pero con el audio no hay problema. Ah, ok. No, si usted se siente bien para participar, go ahead and do it. Hágalo, no hay ningún problema. Entonces, participe. Yo pensé, a ver, como me puso ahí, yo pensé que era que iba a estar sola escuchándonos, pero no, porque me dijo que se sentía un poquito mal de salud. Así es, pero sí, usted participa, hágalo, no hay ningún problema. Gracias. Gracias. A ustedes, ¿verdad? And there we go. Getting to the groups, they are open. Gracias. 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 Bueno, qué tipo de eventos... Qué tipo de eventos tienen en tu lugar de trabajo todos los días, ¿viste? Sí. Estos días Bueno, en lugar de trabajo No hay mucho Si realmente Pues alguna venta Así particular no hay Cualquiera que tengamos Cualquiera podemos mencionar Aunque no sea Pero es totalizar La respuesta Podríamos poner Los cumpleaños Celebrar los cumpleaños De este mes Como escribiríamos eso En inglés Celebrate ¿Qué? En mi trabajo Para celebrar El viernes De mis trabajadores ¿Qué es lo que? Celebrar los cumpleaños del mes Celebrar el cumpleaños del mes Celebrar el cumpleaños del mes Ajá No sé si será Birthday celebration Teacher Hola Hola Cuando es celebración de cumpleaños Para decir eso ¿Es Birthday celebration? ¿O hay otra forma de decirlo? Podría decir en este caso The monthly birthdays Or celebrate the monthly birthdays Celebrate the monthly birthday The monthly birthdays Porque serían como las celebraciones mensuales Exactamente En los cumpleaños del mes En general ¿Verdad? Ahí en general Sí Ok Gracias Gracias You're welcome Bien And where are these Even taking place Eso lo hacemos Vamos a comer Fuera de la empresa Sería No sé Es que ahí es donde me cuesta responder Yo le puedo responder en español Pero ya para formular la respuesta Sí, eso es lo que cuesta Esa es lo que Las palabras en inglés Ajá Porque uno lo hace a su idioma Vea Sí Sí, es cierto Entonces nosotros vamos A donde quiera ir el compañero Ok Dijo Que pusiéramos Celebre Monthly 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 ¿Verdad? Sí 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 Vaya ¿Y dónde lo hacemos? Ayúdenme Podría decir Podría decir We usually go out To some restaurant Usually Go out Some restaurant Ahí pueden ocupar a un jardín Y pueden poner Going out Some restaurants Going now Going out Si van a salir Algunos restaurant Going out Some restaurant Ok No restaurants Yes Es que como le Le pusimos el usually Pensé que por eso no Se le ponía Ah, entonces ahí Sería otra cosa Porque podrían decir Usually We go out Some restaurants Usually We go out To some restaurants No se podría En este caso We usually Go out To some restaurant También Puede tomar Este lugar También podría decir We go out We go out To some restaurants Usually Tiene esas tres Formas De los poquitos Se puede poner Tanto el principio En el lugar Donde le toca ¿Verdad? Que es en medio Del sujeto Y del verbo Y puede ir también Al final Ok Yes Who is Organizing them Organizing Entre todos Organizing Organize 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 Who organized 10 The heat of Market No The boss Of marketing Ok Ya las hicimos Ok Están listos Entonces Ok Ok Entonces Ya voy a Cerrar Solo que Todavía Algunos De sus Compañeros Que siguen Ok Bye Vamos a Darle Un par De minutitos Un minutito Más A los Compañeros Gracias Entonces Chicos Bueno Un par Gracias. Gracias. Ok, vamos regresando, vamos a esperar que los demás regresen también. Teacher, what is, what is the difference in the festivities and holidays? Festivities and holidays, let's see. I mean, honestly, I'll say that there is no any difference. What happened is that, let me check. Let's see. Let's see. I guess everyone is here, right? Uh-huh. It's okay. Let's see. Let me verify that. I guess that there was someone there. But still, I was able to see that there. Good evening, teacher. Yeah, good evening. Hey. Okay. I bet. Don't worry. Let's see. Okay. So the festivities, basically, they are like here, right? The teacher's dates, for example. Um, the festivities, it's something that you don't get a day off for, right? Uh, they, you just, uh, they celebrate it, but you don't get a day off, right? And even a double payment on it. And the holidays, those holidays are already in the calendar. And you can celebrate them, you get a day for them, and you don't work. En las festividades, es como acá, por ejemplo, el Día del Maestro. Solo celebra literalmente, ¿verdad? El sector de educación, en este caso, pues, MINET, ¿verdad? Ellos lo celebran y tienen, pues, su día de descanso, ¿verdad? Los maestros del sector de educación regidos por MINET. Y, pues, en el otro caso, ¿verdad? Como nosotros, pues, nosotros lo trabajamos, ¿verdad? Entonces, eso se podría considerar una festividad. Los holidays son así como el día de independencia. El día de la independencia, pues, literalmente, ¿verdad? Es una suerte nacional. Nadie lo trabaja. A usted le pagan ese día, literalmente, ¿verdad? Y si debe de trabajarlo, hay un pago doble. En cambio, las festividades, pues, no tienen ninguna remuneración extra, sino que solamente el muy día, ¿verdad? Y es para un solo sector. La festividad solo se celebra. El holiday se celebra y se descansa. No sé si me explico ahí. No sé si me explico ahí. Yes. Yes. El holiday de allá es que allá hay holidays federales, holidays estatales y festivities that they are just on the state, right? Allá tienen bien dividido eso porque son días feriados federales. Cuando estamos hablando de lo federal, eso quiere decir que aplica para todos. Como, por ejemplo, el 4 de julio, ¿verdad? Que es el día de independencia de Estados Unidos. Ese es un asueto federal. Entonces, es para todos, ¿verdad? Es para todo el país. Ya de ahí, por lo menos, hay asuetos estatales que solamente ciertos estados lo celebran. Por ejemplo, cuando en mi ciudad celebran las festividades. Yo vivo en Santa Ana, por ejemplo. Yo vivo en Santa Ana. Y en mi caso, la festividad es en el 26 de julio. Pero solo en Santa Ana, en el resto del país. 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 Exactamente. Eso es cierto. Así funciona. Así sería, ¿verdad? Sería así como el que usted me está explicando. Que solamente dentro de Santa Ana, solo Santa Ana lo celebra, ¿verdad? Y nadie más dentro del país lo celebra. Yo de ahí, el que celebra, celebran todo, ¿verdad? El que abarca todo el país, como lo es Semana Santa. O en este caso, las festividades que quedan como un día o dos días, ¿verdad? Para todo el país. Eso ya serían los holidays. Entonces, así es como funcionan. Thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes, mis estimados? ¿Tienes ustedes alguna otra pregunta? Teacher, una pregunta. Pero holidays son vacaciones y vacation son vacaciones. Pero cuando es vacation, este... ¿Nacional o...? Porque yo vi que mencionaba algo como... Como que el holidays se clasificaba en tres. Se califican tres en Estados Unidos, ¿verdad? Ellos los dividen. Depende de donde sea. La cuestión de las vacaciones. Las vacaciones, cuando nosotros nos referimos a vacation, podría decirse que son las Christmas vacaciones, ¿verdad? Que todo mundo, o en este caso la mayoría de personas, cesan actividades a partir de lo que es una semana antes o antes de que llegue el 24 de diciembre, ¿verdad? Por decirlo así, este año, ¿verdad? Las vacaciones de lo que es el día de diciembre o de Christmas vacations, tenemos que el 24, ¿verdad? Va a caer sábado. Muchas personas todavía laboran el 23, ¿verdad? Y a partir de lo que es esa semana hasta el 2 de enero del siguiente año, es que las personas se presentan a trabajar. Eso se llamarían vacations, Christmas vacations, les llaman allá. Entonces esas vacaciones abarcan un periodo bastante largo y también pueden ser las vacaciones de lo que son, pues, las 15 días que le dan a uno en el trabajo, ¿verdad? Las yearly vacations o las vacaciones anuales. Pero lo que sucede es que nosotros a todo le decimos vacación, ¿verdad? Entonces los holidays que nosotros tenemos, le decimos vacaciones, ¿verdad? Pero no son vacaciones. Las vacaciones son periodos de tiempo extendidos que tienen una durabilidad y terminan. Y los holidays ya literalmente son, están en el calendario, ¿verdad? Así como la semana santa, the day father, the day mother. Mother's Day. Eso sí sería en holiday. Eso se consideran holidays. Eso se consideran holidays, correcto. Gracias. Hey, teacher. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No más preguntas. No. 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 Ok. Vamos a continuar, entonces, si no hay más preguntas. Let's continue then. Pues, ya que terminamos, ¿verdad? Esta sesión de preguntas-respuestas, vamos a las preguntas que hacíamos el día de hoy. Ok. What are, what events are taking place at your workplace these days? ¿Alguien que quiera participar? Uh-huh. 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 Mi, teacher. Go. Hey. Um… And the first, what events are taking place at your workplace? This day, celebrate the birthday of my colleague each month and training for customer service and project management. Ok. Thank you very much. Go, continue. And the second, what are these events taking place? In the case, in the Chamber of Commerce. No, no sé si es correcto. La Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio. Fíjese que diría que lo digamos así literal porque ya es un nombre propio de ese lugar. They are taking place in la Cámara de Comercio El Salvador. Ese sí, usted lo puede decir así. Eh, la mayoría de nombres propios como de lugares, de instituciones ya establecidas. Esas, por sugerencia, yo le diría, no les den su equivalente al inglés. Ellas siempre siguen siendo lo mismo porque ya están establecidas así. Entonces, no se pueden traducir, ¿verdad? Ok. En… 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 …organización… En… En… …. En… …. …. …. Ok. Yes. Good job then. Thank you. Thank you very much. ¿Tengo a alguien más a quien gusta participar? Mi profesor. ¿Qué eventos están tomando lugar a tu trabajo? ¿Place este día? En mi caso, celebrar la franquicia. No sé si es correcto si dice, celebrar la franquicia o la franquicia. ¿Puedes decirlo así porque es básicamente solo en esa parte del país, no hay ningún problema? ¿Puedes referirlo así? ¿Puedes referirlo así? No hay ningún problema. Los otros eventos, personal management, training. ¿Dónde están los eventos tomando lugar? En mi caso, en mi compañía, ¿quién está organizando? Organizando. 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 Resources. 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 Es correcto. Resources. Human Resources. Human Resources. Human Resources. Be careful porque usted me dice como research, que sería buscar, pero no es eso. Es Human Resources. Human Resources. Exactamente. Yes. Resources. 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 Quíteme esa CH de en medio porque usted me pronuncia una CH que no va ahí. Ok. Resources. 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 Exacto. Human Resources. Yes. Human Resources. Yes. Ok. Si tienen problemas con pronunciar esa palabra, ¿verdad? Les decía anteriormente que solo hagan HR, ¿verdad? HR. Entonces ya sabemos que ese es eso, que son los Human Resources o en este caso, pues, ¿verdad? Esa parte de la empresa. Entonces solo pueden referirse a ellos como HR. Si le da problema alguna de las dos palabras, ¿verdad? Ya sea Human o en este caso, Resources. OK. Thank you. You're welcome. Do I have someone else? Tenemos a alguien más. ¿Tengo a alguien más? ¿Nadie más? Ok. Si no hay nadie más, paso a algo que ya se me estaba olvidando que era la lista. Otra vez, ¿verdad? Y esto que sí, entré como que a tiempo de la lista, pero no me acuerdo. Ok. Veamos acá. Anita, por aquí la vi, ¿verdad, Ana? Por ti. Presente, teacher. Así es. Dilsey Hernández, I know that you are here. Eric Herrera, you are here. Fabiola Franco, I saw you. Presente, teacher. Thank you. Gabriel de Odanes, you are here. Gracias. Guadalupe Silva, I saw you, right? You are here, right? Presente, teacher. Thank you. Jorge Sánchez, you just talked to me. Juan Montes, I know that you are here. Juan Herrera, as well, you are here. Mauricio Velasquez, I know that you are here. Presente. Thank you. Osvaldo Tobar, you just did it a few months ago. Patricia and Lisette, ¿verdad, Argueta? I saw you. I saw you, teacher. Presente. Thank you. Raquel Garcia, yo la vi también. Sigue aquí? Sí, ¿verdad? Sandrita Ramos, you were working with. Presente, teacher. Silvia Martinez, I saw Silvia as well. Yo vi a Silvia también. Presente, teacher. Thank you. And I saw Tania Moreno, I know that she's here as well. And Tania Carranza as well, she's here. Thank you. Thank you very much, right, for answering. There we go. Everyone is here. Todos estamos por acá, ¿verdad? That's interesting. Very, very interesting. All right, then. If I don't have more questions or more answers for these questions. Yes. Okay. Si estamos bien, vamos a pasar a nuestro diálogo, ¿verdad? Que de igual manera, este día, pues, va a tener, oh, bueno, yo ya tenía planificado, ¿verdad? Algo de práctica, porque de igual manera, el presente continuo es el común denominador de esta unidad número 3. So, here we have the dialogue. It says, listen to your teacher read the conversation, then practice with a partner. So, we got Rita and Luis, right? Tenemos a Rita y a Luis. En inglés, Rita is Rita, right? They call it Rita. Rita. No es Rita, literalmente como nosotros en el español, sino que Rita. So, let's see. Luis, right? Good afternoon. This is Rita. The new secretary, I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving, do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Right? So, let me do that once again. Luis, I want to confirm some information, right? One second. One second. One second. Okay. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Do you have any questions regarding to the pronunciation or the vocabulary? Any questions so far? Where are the IT? The IT guys, it is the technical support, right? The staff. It is a support technical. What does IT, if someone knows what does IT stands for? I choose. Information Technology. Information Technology. Information Technology. Thank you. That's the name that they receive, right? Information Technology. By basically, it is just all of the technicians, right? That they have. Most likely what they do is that they are like a kind of computer engineer. If they work, well, most likely every company got a technician in computer engineering. They got the IT staff regarding to all of those. And in case that they have like phones over the internet service, they go with the VOIP technicians too, right? So those ones are like a kind of. Basically here, just these layers, we call it the technicians in general, right? So those are like the technicals in general. Aunque como nos decía Juan, las siglas están para information, que sería información. Y la T for Technology, que sería tecnología, right? Pero en realidad, pues se le conoce a los IT como a los técnicos. Los técnicos en cualquier rama. Que son los técnicos los que llegan a reparar todo. Yep. All right. Yes. Si, verdad. Así se les conoce quizás que, que les ha quedado eso. Y aunque realmente pues debería de ser the technicians, right? The technicians. La otra unidad, la van a disfrutar si le gusta bastante. O le gusta la tecnología, verdad? Le va, le va a gustar porque es acerca de, technical support, de soporte técnico. O en este caso de llamar, verdad? El soporte técnico para generar algún ticket con respecto a algún problema que ustedes tengan. Porque en realidad, eh? Cuando ustedes están con los técnicos, los técnicos nunca le hablan más que de tickets, verdad? O no sé si me equivoco. Pero la mayoría, verdad? La mayoría, mayoría, todo es un ticket. Todo es un ticket. Que si esto que se lo termine, la vamos a instalar con el senior engineer, verdad? Con el ingeniero, el más alto de todo, pero para que vea qué es lo que le está pasando ahí, a la PC o a lo que sea. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta que ustedes tienen? No preguntas. No preguntas, ok. Entonces, vamos a volver a los grupos. Tienen 10 minutos para practicar con sus compañeros. Van a tener, en este caso, 10 minutos para practicar con una pareja. ¿Van a necesitar la pintura? Van a necesitar la pintura. Van a necesitar la pintura. La pintura, la, 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 la foto. Please. Alright. So, let me place it. Alright. Alguien dice que se le fue el inter. Miren, ahorita creo que es como un denominador que la conexión esté fallando. Muchos de los colegas estaban diciendo que no tienen ni señal en el router. En el modem, ¿verdad? Que es el que les provee el internet. Y eso sí que es fregado cuando no hay señal. ¿Por qué? Haciéndole hotspot a la computadora. No se puede. ¿Verdad? No se puede. No se puede para nada. También, Dilsia, se las mandó por ahí, ¿verdad? Pueden escoger cuál de las fotografías se ve mejor. Y ustedes eligen. Eh, van a ser los mismos, eh, grupos. ¿Verdad? Así que, the rooms are open. Ya están abiertos. There you go. The rooms are open. Gracias. ¿Con quién estaba usted? Estaba creo que con Jorge o no sé cómo se llama, sí Jorge creo y no sé quién era el otro. Lo voy a poner con Juan José y Sandra esta vez. Gracias. 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 La voy a mover y le voy a decir cuando la acepte. Permita. Bueno. Gracias. Vaya, acéptela ya. No me aparece. No le aparece la invitación. Qué extraño, Dulce. La voy a volver a mover. Claro. Ok. Pero todavía no la acepte, ¿verdad? Ya. Vaya, pero no la acepte. Esa no la acepta. Ahora sí, la que le va a llegar. No le llegó. Sí, la acepte, pero solo me sacó el zoom y luego volví a la pantalla, a la reunión nuevamente, pero no entré a ningún grupo. Vale. Vamos a volver a hacer lo mismo, pero no la acepte. Esta vez no la acepte. Le va a aparecer. No la acepte, pero no le debe declinar ni nada de eso. Solo déjela ahí. Ok. Bueno. Me dice si le aparece, pero no la acepte. Ya apareció. Muy bien. Pero no la acepte. Ahora sí. Le va a volver a aparecer otra vez. Sí. Ahora sí dice dos. Ok. Esa. Ok. No. 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 You just want to do confirmation? Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and when it is taking place. Bueno, la idea está en el atendimiento y la conferencia está tomando lugar en la sala grande. Por cierto, ¿cuándo los materiales llegan? ¿Sabes? Los materiales llegan a Friday. Ok. Estamos ahí. Ok. Thank you, Gabriel. You're welcome. A ver, repitemos cada uno completo, quizás es todo el diálogo cada uno. Bien, bien. Inicia, entonces, Erick. Inicia, Erick. Ok. Bueno. Un saludo. Yonan. Que siguen. Un saludo. Gracias. 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 Ok. Ya regresamos, ¿verdad? Teacher, question. ¿Cómo se pronuncia a mi compañero Jorge Sánchez? ¿Cómo se pronuncia a Teacher en el último guión? Got it. Got it. ¿Cómo se pronuncia a Teacher en el último guión? ¿Cómo se pronuncia a Teacher en el último guión? Got it. Got it. Got it. Como con una F al final. Got it. En lugar de la T, como que tiene una R. Got it. Got it. Got it. Ah, ok. Es como una R. Entonces, en lugar de decir la T, va a decir como una R junto con la IT, que es del IT. Got it. Got it. Ah, ok. Got it. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo creo que no, Teacher. Ok. Entonces, ¿tengo alguno voluntario para que puedan participar? Me. Oh. ¿Con quién? ¿Quién se va a venir a compañero? Me. Mi. 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 Ok. Empiezo. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to compare some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know what are, I think, attaining the inaugural conference this year and where is that taking place? Well, the ATF staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Get up, yes, they are arriving on Friday morning. Arriving, right. Arriving, right. Arriving. Arriving. Okay. Arriving, right. Arriving. Okay. Okay. Bien hecho. Muy bien, ¿verdad? Todos los días van mejorando, como ustedes pueden ver. La cosa es llevarlo con mucha calma. Lo hacen mucho mejor, ¿verdad? Que como cuando comenzaron. Veamos a alguien más. Mi teacher. ¿Tú? ¿Quién más? Veamos, ¿qué quiere unir a Juan? Yo. No, Dilsia. Pero yo lo más cortito. A ver. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to call to conference some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it is taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Yes, they are arriving on Friday. Friday, no. Friday, morning. Friday, morning. Good job, Friday morning, ¿verdad? Excellent. They are arriving, arriving. 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 Exactly, arriving. Do I have someone else? Meet the chair. Good, thank you. Me who? I'm sorry, Mauricio, right? Yeah. Okay, and I have Jorge and Eric. Do I have a third person? Tengo otra persona. Well, you will be the fourth. So, can join to Mauricio. Tengo otra persona que haga la número cuatro para que se une a Mauricio y vamos a tener a Eric y a Jorge juntos. No sé si hay alguien más que se quiera unir a Mauricio. Hi, teacher. Okay, go ahead. Okay, yo soy Rita. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know, who is attending the annual conference this year? And where is the talking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the greater room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Got it. Yeah. They are arriving on Friday morning. Okay. This one, right? It's materials. 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 And this one is taking. 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 Taking place. Good job. So, veamos. George and... George Menjibar, ¿verdad? Jorge Menjibar and Eric. Go ahead. Ah, ya estuvo. Ya estuvo. Usted era Jorge. Yo pensé que era... Yo pensé que era Jorge Sánchez. Ah, cierto. Yo pensé que el que estaba hablando era Jorge Sánchez y no usted. Bueno, entonces me quedó solito este Eric. Entonces, lo puede hacer con Eric otra vez. Sí. Okay. All right. So, go ahead. I, Rita. All right. Please, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? I got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Okay. Thank you very much. Good job. Buen trabajo. Lo han hecho muy bien. Si hay alguien más que quiera participar o si hay alguien que tiene alguna pregunta o estamos bien. ¿Tiene alguien preguntas? No? No. No. Okay. Si todo está bien, pues. Continuemos, entonces. Baja. So, then, for today's day, what the book is asking for is that we can study how to use present continuous with WH questions. In reality, you already know how to make questions, right? So, you know how do they work them. And we saw them, right, with, in this case, just only just no questions, but not the WH questions. The WH questions are pretty most likely the same, just that in this case, we are asking for in a specific or certain information, right? So, we are asking for different type of information. In these ones, we cannot just only give, right, answer in this case, that it would be a jest or a not, like this ones. We will need to give the complete information for it. So, for example, I can ask to someone, right? Where is it? Nope. There we go. All right. ¿Qué estás estudiando, eh? Y tenemos esta pregunta, y literalmente, is an information question. Es una pregunta de información. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Este es el patrón que nosotros tenemos para las preguntas, el B, ¿verdad? Lo que es el B, el sujeto, el verbo en ING, el complemento y el question mark, ¿verdad? Como todos sabemos, el question mark, literalmente, es solo al final en las oraciones en inglés. Y acá, pues, tenemos lo que es al principio y al final en nuestro buen español. En este caso, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Con respecto a lo que es qué, ¿verdad? ¿Qué estás estudiando? ¿Por qué yo no tengo un sujeto? Podría, en este caso, decirse que el sujeto está tácito. Ya sabemos de quién estamos hablando. Ya sabemos con quién estamos hablando. Tenemos otra persona enfrente de nosotros. No necesitamos, pues, en este caso, poner el sujeto, ¿verdad? Asumiendo que sería una pregunta con you, si fuese, quizás lo quiere poner, sería así. ¿Qué estás tú estudiando? ¿Verdad? Entonces, en realidad, suena bien español de España, ¿verdad? Usted escoge, lo pone o no lo pone. En nuestro buen español, en realidad, la pregunta solamente queda así, ¿verdad? Ya quizás como en una habla hispana de nosotros. Aquí, lo único que vamos a hacer, or what we are going to do, right, is just place the verb B next and right after the WH question, right? Our verb, it's going to be still in the base form, which is going to be, well, not in the base form, in the ING form, and we always, we are going to have the verb B, the subject, the complement, it might barrier, right? You might have it or not. So, it's something that will depend on your question. Like the one that we have here, what are you studying, right? What are you studying? ¿Y qué estás estudiando, verdad? Entonces, ¿qué sucede con el complemento? Dicho del complemento, pues, le puede variar, ¿verdad? Depende qué clase de pregunta usted está haciendo. En este en específico que nosotros tenemos acá, que es la WH question, literalmente, pues, no tenemos un complemento. Y aquí yo espero, or we have the expectation that we are going to have a complete answer, right? And that's what we are looking for. And we are going to place our language, the one that we are studying. So, in this one, right, I have the expectation that I will be getting a complete answer for my question. Aquí yo no quiero un sí, yo no quiero un no. Aquí yo quiero una respuesta completa, ¿verdad? Siempre el patrón va a ser la WH o la information question, el verbo be, el sujeto. El verbo siempre usted lo va a mantener en su forma ING sin ningún cambio. Y como les repito y les recuerdo, el complemento puede variar. Porque como bien puede estar, no puede estar. Porque acá nosotros no tenemos un complemento. Porque nuestra pregunta nos dice que estás estudiando, ¿verdad? Yo espero que la persona, cuando ella me conteste, me regale el complemento de la oración. Que es literalmente la información que yo ando buscando, ¿verdad? Hagamos otra. Where are you traveling this year? Y mira, ¿y a dónde te vas a ir a viajar este año? ¿Verdad? This year. Y como ustedes pueden ver, el traveling se queda en su forma ING. Tenemos el where, la pregunta, ¿a dónde? ¿Verdad? El verbo be, el sujeto, you. Y this year ya nos actúa como un complemento, ¿verdad? Porque sería este año, aparte de ser un time marker. Digamos que son varias personas, ¿verdad? Para cambiar de lo que es el sujeto de la oración. Vamos a decir, we are traveling to Spain this year. Y nosotros estamos viajando, ¿verdad? Vamos a viajar a España este año. Entonces, como recordamos que esto ya sería un uso al futuro, ¿verdad? Cada año estas personas, pues, van a viajar o este año tienen, ¿verdad? Lo que es la costumbre de viajar y queremos saber a dónde se van a ir este año. Y dicen que este año se van para España. Entonces, ya esto ya sería un plan a futuro. Pero de nueva cuenta, volviendo a las preguntas de información, en las preguntas de información, siempre va a ser la pregunta WH, va a ser el verbo B, va a ser el sujeto, va a ser el verbo en forma ING, más lo que es un complemento, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ok, qué bueno. Entonces, si estamos bien hasta ahí, estamos bien. Y vamos a hacer un par de ejercicios ya para finalizar. Y de igual manera vamos a avanzar en la plataforma virtual. Ahorita, un segundo. ¿Está se dice la tarea número 3? Verdad. Vamos a hacer los ejercicios de lo que es la plataforma virtual, pues ya esta unidad, falta bastante poquito para que termine, que se diga mañana miércoles. So, la tarea número 11, Jonathan and I. Which one do you think is this one? Am, are, or is? Are. Are, ok. They are what? Work, or working, working. We are working, work. Number one. Miren, ¿cómo tenden acá? Working. Working, right? Working. The number three. To the party at 7 p.m. I am coming. I am coming. Coming. I am coming. I am coming. I am coming. Good job. The number four. It's going. It's going. It's going. 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 Thank you. So, they. Are. They are having. Are having. Are having. Are having. Are having. Are having. Okay. Chau. Let's submit it. And did we have it correctly, right? So, this one is done. Let's go on the number 13. What about this question? Which one do you think it is the correct one? The second. What are you doing? What are you doing? Thank you. This one. Teacher. What do you want? Ah. Teacher. Y yo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la dos? Le iba a la doce y se pasó a la trece? Porque la doce ya la hicimos. La once era teacher. No, sí. Este. Es que la once no la habíamos hecho. La doce ya la habíamos hecho. Ah. Sí. La doce ya la habíamos hecho. Entonces, por eso me pasé a la trece. Porque la doce ya está hecha. Mm-hmm. What are you doing, right? In this one. Where do you work? Where do you work? Thank you. In this one. When? Arriving. 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 When is she arriving? Arriving. Arriving, right? Arriving. Mm-hmm. Is she arriving? This one. Are you having? Are you having, right? The conference. Okay. The number five. What about the number five? Is she doing? Is she doing? Doing. Is she doing? All right. Good job. Muy bien. Las tenemos completadas. Hagamos la number 14, right? La number 14. Patrick on holiday in Greece, right? I am? He is having fun. He is having fun. Okay. The situation in our country isn't good. We are losing money. We are losing money, right? What about this one? I would like to go to the computer for today. We are offering good. Good discounts, right? Okay. The number four. We are in speaking. We are in speaking. All right. And the number five. So, I am taking, right? Recuerden, siempre va el sujeto, verbo B, verbo en ING y pues el complemento. I'm taking after this. All right. So, we have done the number 14. And let's do the last one, which is going to be the 15, right? So, in this one, the neighbor is. My neighbor, right? Yes. Playing. He's playing. I am. Swimming. Swimming. Which one? Swimming. 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 Which one? One, two, or three? Three. 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 Three, right? Not three. Three is the arco. It's three. 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 What are you doing this day, right? The first. The first. Okay. Okay. The number four. Couldn't. Second. Couldn't. Couldn't. All right. So, the number five. Sin. Second. Sin. 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 Right? Sin. Sin. Esa es ver. Es que hay. ¿Cómo fue, perdón? No, teacher. No, teacher. Ve que había pasado a la tarea 16. No, esa no. Porque ya de la, de la. De lo que es la unit number, number four. Esa unidad toca el jueves y el viernes, porque el 20 que termina el curse, ese día 20, se va a hacer, ¿verdad? O vamos a hacer un repaso en general y también lo que es el final test. El final test es, en este caso, el mismo que ustedes tienen en la plataforma, ¿verdad? Eh, no cambia para nada. Ahora bien, con respecto a lo que ustedes me estaban preguntando, que qué es ese, ese verbo, ¿verdad? Sí, es el verbo de también ver. Es que tenemos tres verbos para ver, ¿verdad? Hay tres verbos que se utilizan en el mismo sentido. Ustedes van a tener o van a conocer estos tres verbos. Look. Look, mirar. Y watch. Sí, watch. Ajá. Todo en su mirado, ¿verdad? A nuestro buen español. ¿A dónde radica la diferencia? En el caso de look, ¿verdad? En ese caso. Cuando usted está utilizando el look, usted está viendo, ya sea a la persona directa a los ojos, o en la dirección que esa persona, o el objeto, ¿verdad? Está. Entonces, usted los puede ver en este look, ¿verdad? Los puede ver en look. Entonces, usted está viendo directamente a la persona a los ojos, o está viendo directamente el objeto, o la persona a la que usted, pues, literalmente, ¿verdad? Está hablando o se está refiriendo. En el caso de sí, ¿verdad? Nosotros lo ocupamos, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta, ¿verdad? De que algo o alguien, ¿verdad? Está ingiriendo una acción o está haciendo una acción, ¿verdad? Y, en este caso, literalmente, está a su vista, ¿verdad? ¿Verdad? Did you see? What was it? Right. ¿Usted vio que era eso? Sí, sí lo vi, ¿verdad? ¿A alguien le pasó de pasón? ¿Verdad? Y no lo vio. Entonces, literalmente, es usted cuando ve algo, sí, este sí, you notice, ¿verdad? Usted se da cuenta de algo, usted, ¿verdad? Entonces, tenemos también watch. En este watch, literalmente, ¿verdad? Es también ver, pero en el watch es como, sí, estoy viendo, ¿verdad? Y estoy prestando como que bastante close attention a la situación. Y a dónde podemos presentar, a dónde podemos ver este close attention en el watch TV. Cuando usted está viendo televisión, usted está prestando bastante, bastante atención a lo que está pasando. Ya sea en la película o algo más. Entonces, esa sería como la diferencia, ¿verdad? En el caso de sí, para que ustedes no tengan ahí como que el, ¿verdad? La misconception es cuando algo o alguien se nos viene a la mirada, ¿verdad? O sea, lo vemos y es como que de repente, este sí, es algo así bien de repente. O sea, pasa y se le clava la mirada a usted en eso. Y en el look, no. En el look, yo ya estoy pendiente de aquello. Como, por ejemplo, alguien le dice, y mira, he visto, le dice así, unos pantalones muy bonitos en la tienda. Usted ya está concentrado. Entonces, I look, ¿verdad? Esos pantalones. Y alguien más le puede decir, did you see those pants? ¿Vistes tú esos pantalones? Entonces, esa persona le está llamando a su vista ese objeto, ¿verdad? No es que usted lo tenga, sino que ya le llamó la atención y su vista se dirige al objeto. Entonces, la otra, watch. Did you watch the news yesterday? Y mira, ahí viste las noticias ayer. Entonces, usted le puso atención a las noticias, ¿verdad? Y si usted le dice sí, es posible que le empiece a preguntar. Ahora, le voy a mandar por ahí, ¿verdad? Una imagen para que ustedes la tengan y para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Literalmente, de nuevas cuentas, cómo funciona cada uno de ellos, ¿verdad? Cómo funciona cada uno de ellos. Sí, ¿estamos bien? Entonces, vamos a hacerlo ahorita, ya se las mando. All right, then. So, any other question that you might have? ¿Preguntas que ustedes tengan? Teacher, en ese verbo, sí, no se aplica la regla de eliminar la E y poner ING. ¿Es caso especial ese? No, lo que pasa es de que cuando nosotros eliminamos las E, lo que usted necesita tener es una consonante. Y aquí tenemos doble vocal, que es E, E. Entonces, por esa razón no podemos aplicar la regla. La regla solo aplica cuando usted tiene un verbo que termina en E, pero antes de la E o de la vocal, la E debe de ir una consonante. Oh, OK, OK. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, por ahí les mando, les voy a mandar dos, ¿verdad? Hay una para cada gusto, ¿verdad? El que se sientan ustedes más cómodos. Hay una que está completamente al español, la traducción, y van a ver otra también donde tienen, pues, literalmente lo que yo les acabo de explicar. Ahí para que ustedes, con la que se sientan más cómodos, ustedes pueden escoger, ¿verdad? Y de igual manera les da un diferente significado a cada una de ellas, ¿verdad? Para que usted le haga la diferencia. En realidad, la diferencia es esa, ¿en qué lo hacemos? Porque los tres, si usted lo busca, los tres le va a decir ver, ¿verdad? O mirar. Entonces, algunos lo dividen en el español con diferentes cosas, como lo ven en la primera imagen, y otros que simple y sencillamente se van a lo más profundo, ¿verdad? Que era lo que yo les explicaba. Porque literalmente, como vuelvo y repito, los tres significan ver o mirar. Así que, ¿estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Eso es bien. All right, then. Entonces, ¿solo nos restan cinco minuticos? Este pregunta, ¿ya ustedes tienen la confianza con el presente simple y el presente continuo? ¿Sienten que sí, ya, o todavía sentirían ustedes que hace falta un poco? Solo práctica, teacher. Práctica y más práctica. Verdad, sí. Sí, la verdad es que, miren, las dos horas son bastante, podría decir que son bien pocas, como para poder hacer algo muchísimo más profundo o a cabalidad. Así que hay que practicar mucho en casita, ¿verdad? Siempre, repito, hagan tiempo, ¿verdad? Hagan un poquito de tiempo para su práctica, para su beneficio. Bueno, no es que ustedes van a hacer esto, ¿verdad? Burn out. Que se van a quemar, ¿verdad? Solamente estudiando, solamente trabajando, sino que hay que, pues, tomar un tiempo siempre de descanso entre cada cosa. Pero ese tiempo de descanso, ¿verdad? Y ustedes deben de organizar su tiempo también para repasar, porque acá literalmente lo que necesitamos es repaso, ¿verdad? Es repaso. Entonces, así tienen que ser durante, durante todos los cursos que ustedes tengan, ¿verdad? Todo el tiempo repaso, repaso, repaso para que nos lleguen a un intermedio y, pues, cueste expresarse, ¿verdad? Siempre nos cuesta expresarnos como hablantes de segundo idioma. Pero, este, para poder llegar a un nivel donde podemos expresarnos, mantener una conversación, entender de manera adecuada, ¿verdad? El mensaje que la otra persona nos está enviando, tenemos que repasar, ¿verdad? Hay que repasar, hay que repasar y hay que practicar tanto como se nos sea posible, ¿verdad? Y regresar de nueva cuenta, ¿verdad? De regresar de nueva cuenta a todos los apuntes y, de igual manera, la plataforma es tan bonita que usted puede ver todos los cursos que ha tomado, ¿verdad? Entonces, puede ver el 1, cuando terminemos el 2, va a poder volver a ver el 2, cuando termine usted el 3, va a poder volver a ver el 3. Entonces, cada vez que usted necesita regresar por algo, usted lo puede hacer, ¿verdad? Excelente. Así que, just practice, ¿verdad? So, for today's class, thank you for waiting on me. Gracias por esperar, ¿verdad? Esos 15 minutos, realmente lo agradezco mucho. We are looking for a solution in this situation, right? We are looking for a solution. So, I'm looking for a solution because it's been really difficult, in this case, just coming to my house, right? So, I don't have any other place where I can just sit down and take care of the class. So, I'm looking for a solution. Hopefully, everything will get a solution soon. But, besides that, I hope that you can have a good night, right? Rest and relax. Thank you. Take care, my friends. Have a good night. Okay. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. 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 Gracias. 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 Gracias.